En instantes nos vamos a encontrar con el colectivo de arte entre suturas y vamos a ver algo realmente muy pero muy valioso, muy fuerte, es más, lo vamos a mostrar en cámara. Pero ahora vamos a nuestra agenda y tenemos una cita con la música que es el primer tramo de la agenda, Jean Thiersen, músico y compositor francés, multi instrumentista, principal exponente de la música minimalista, creador entre otras cosas de la banda sonora de esa hermosísima película que fue Améry. Allí están, se presentan el 24 de noviembre en el Mandarín Park en Costanera Norte y Sarmiento, a ver si los escuchamos un poquito. Llega la segunda Bienal de la Imagen en Movimiento, dedicada al cine video experimental y especialmente a la producción audiovisual independiente de realizadores latinoamericanos. Allí están estas imágenes que son atractivas en sí mismos hasta el 30 de noviembre, organizada por la Universidad Nacional de 3 de febrero. Es una programación inédita en nuestro país. Vamos con el cine, una película chilena, Soy mucho mejor que vos, de Che Sandoval, una comedia urbana, así se anticipa la película, sobre el fracaso. Trae reminiscencias de Después de Hora de Scorsese. Y allí está Cristóbal, que lleva un tiempo viviendo en la oficina de su mediocre Pymes. Su mujer lo dejó y el hombre va a tratar, quizá, de vivir lo que no vivió en mucho tiempo. Va a tratar, no digo que era el hombre. No es una gran película, pero no está nada de más verla. Vamos al teatro y esta sí, esta sí que es un excelente espectáculo teatral. Que dan muy pocas funciones. Para mí sos hermosa. Estuvo aquí Paula Rasenberg, que es la actriz que vemos en este momento en pantalla. Hace muchos personajes, todos los hace muy bien. Y es un gran espectáculo de teatro en timbre 4. No tengo ninguna duda de que es teatro en estado puro. Desapareció un mago. El mago se fue, no está. ¿Qué ocurrió con ese mago? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué piensan los que trabajaron con él? Los que estuvieron cerca de él. Los que lo conocieron. Pero lo central aquí es el enorme trabajo autoral de la actriz Paula Rasenberg. Bien, vamos ya mismo a encontrarnos con un colectivo de arte. Ya mismo, un colectivo de arte. Mujeres que en este caso trabajan por una causa más que noble, más que importante. Vamos a saludarlas. Bueno, ¿cómo les va? Tienen apellidos complicados, salvo Viviana Romay. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Miriam. ¿Qué es entre suturas y qué es ausentadas? Bueno, entre suturas es un colectivo de arte que se fundó en el 2012. A partir de ese año, Miriam, Valeria Budasov, que hoy no pudo venir y yo, empezamos a trabajar la problemática de género a través de acciones urbanas porque pensamos que esto es una problemática cultural, digamos, recién en la mesa estuviste charlando sobre el amor y alguien, creo que tu invitada dijo, o vos, qué difícil que es, más allá de las leyes, cambiar las estructuras de pensamiento. Claro. Tenemos estructuras de pensamiento muy ligadas al patriarcado, estamos construidos sobre la base de la mirada masculina y esto influye y cambiarlo es un trabajo de todos y todas, ¿no? Nosotras decimos entrelazados, por eso enlazamos corpiños, esa fue nuestra primera acción donde abrazamos el Palacio de Justicia y bueno, y ahora vamos por esta otra acción que gracias a Marina que nos trajo estas prendas, empezamos a trabajar todo el año y bueno, surgieron estas intervenciones. Aquí ponemos un punto y preguntamos a Marina, ¿qué son estas prendas? Bueno, estas prendas fueron el saldo de una cosa comercial, digamos, que nunca se vendieron, nunca llegaron a ningún destino, quedaron olvidadas en un depósito y yo las encontré, las vi y cuando las encontré yo ya conocía a Entre Suturas, yo participé, digamos, junté corpiños para esa acción y pensé que ese era un lugar donde yo podía llevar estas prendas y estas prendas podían volver a tener un nuevo significado, una nueva oportunidad. Claro, se resignifican. Miriam, ¿qué van a hacer el jueves que viene? Bueno, el jueves es una acción que vamos a hacer en las escalinatas de la Facultad de Derecho. La acción se llama Ausentadas, son estos estandartes que podríamos de alguna manera denominar, cada uno con una prenda, las prendas están intervenidas, algunas intervenidas quemadas o cocidas, tienen puntos quirúrgicos de sutura, otras están, muchas de ellas están con la técnica de sublimación, tienen transferidas las noticias de los femicidios, también hay un body que tiene transferida la ley. Esto va a ser una acción donde cada... por eso necesitamos y convocamos a todos que puedan venir a participar de esta acción, porque cada una de las personas va a subir uno de estos estandartes, van a quedar en las escalinatas de la Facultad de Derecho. ¿Aumentó el femicidio, aumentó la violencia de género? ¿Qué perciben ustedes? Pareciera que sí, ¿no? Nosotras armamos el año pasado una campaña, teníamos la estadística del año anterior, y trabajamos sobre la idea de un femicidio cada 35 horas. Fue tan terrible, nosotros salimos con una campaña en redes sociales que dura un año y que está en este momento, la buscan por Entresuturas, www.entresuturas.com.ar, y ahí surge la campaña, en donde subimos un corpiño a redes sociales cada 30 horas, cada 35 horas. El día 7 de marzo, día anterior a que suba la campaña, salió la nueva estadística que dijo que era cada 30 horas. Con lo cual tuvimos que rearmar la campaña, que ya estaba programada, y habíamos hecho unos cartones, y nos pareció importante no tirarlos y volverlos a hacer, sino dejarlos, y tachamos 35 y pusimos 30, porque parecía que aumenta. Es notable que sea en un momento donde más información hay sobre el tema, y donde más y mejor se está trabajando, me parece a mí. Y sin embargo, esto no es suficiente, ¿cómo lo ven? Y sí, pero por ejemplo hay un caso que para mí es muy emblemático, es Wanda Tadei y Eduardo Vázquez. Sí, sí. El baterista de Callejeros sí que, digamos, la quemó. Sí, sí, le prendió fuego. Claro. Bueno, hace muy poquito salió una sentencia ya de la Corte Suprema, con lo cual no es más apelable, y tiene prisión perpetua. Entonces, cuando pasó el hecho que a Vázquez lo detuvieron y a la semana lo soltaron por algo así como falta de pruebas o mérito, en ese momento la estadística dejó que ese tipo de agresión aumentó. Entonces, había impunidad. Hay como una idea, me parece, yo leí un libro muy interesante de Mariana Carvajal, que es Maltratada, es un libro que me gustó mucho. Hay una idea como que la mujer fue una posesión del hombre. Entonces, sería, parafraseando una película, la maté porque era mía, ¿no? Sí, bueno, pareciera ser, yo... Digo, no, porque no soy un especialista en el tema. No, nosotras tampoco lo somos, ¿eh? Trabajamos desde un sentimiento casi visceral sobre esta problemática. Sí, sí, lógico, lógico. Recién dijeron, allí donde nace el amor, yo digo, en un lugar, allí donde nace el amor, ¿qué pasa, no? Después, anida lo siniestro, también dijeron. Puede, puede, puede anidar lo siniestro. Puede no, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Pero es como esta cuestión del dominio del otro, ¿no? Que el amor no es el dominio del otro, es todo lo contrario, ¿no? Claro, pero vos fijate, exactamente, vos fijate que hay una idea que ustedes la vieron bien, no me acuerdo quién fue la que lo dijo, pero es una sociedad que siempre partió del machismo también para construir sus leyes. Es decir, las leyes son leyes hechas por hombres y cuando uno piensa la aberración de que las mujeres empezaron a votar en el año 52, piensa que antes que no tenían capacidad para votar, o sea, ¿por qué, no es cierto? A partir de ahí, cambiar la mentalidad parecería ser que es muy lento, es muy despacio. Nosotras, bueno, por eso habíamos elegido la primera acción en el Palacio de Justicia y esta en la Facultad de Derecho, no son lugares elegidos casualmente. Y además lo que nos planteamos siempre es que nosotras, vos decís, no somos especialistas, no, no lo somos, tampoco sufrimos casos. No, no, yo no soy especialista, a lo mejor usted sí, no lo sé. Nosotros tenemos situación de violencia, haberla pasado personalmente. Somos artistas y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer, no es cierto? Y nosotras como colectivo que empezamos a trabajar a partir del 2012, nuestros trabajos además individuales tienen que ver siempre con el prójimo. Y hablando, antes estabas hablando con Liliana del amor, y creo que en definitiva esto también es hablar del amor, y del amor al prójimo, y lo que nos importa siempre es la otredad, ¿no? Y en este caso, además del amor, el espanto que también nos es. Bueno, fíjate que yo miro esta escenografía improvisada y es espantoso. Por eso digo que sí. Porque, digamos, yo no sé, pero están manchadas como de sangre, esta es la idea, supongo. Allí hay una que dice el femicidio es el sí. Evitamos el rojo que se me... Sí, eso fue un tema, pero, por ejemplo, claro... Ahí la cámara aquella se enloqueció, el hombre se está suicidando en este momento, el cámara, te corriste y le quitaste visual. Perdón, perdón. Ahora el hombre se está matando, sos responsable. Continúa, con tranquilidad. No, porque, por ejemplo, ahí hay otro caso que también es muy emblemático, es una mujer embarazada. Entonces... Ah, mira, no me he dado cuenta, claro. Entonces, bueno... Pero por el otro lado, pasan cosas buenas en el mundo, ¿no? Obvio. A partir de esta visualización. Obvio, obvio. Digo, porque vos dijiste crece. Pero hoy, por ejemplo, leía y lo tenemos también sublimado, en España que bajaron mucho las estadísticas a partir de la visibilización, que se le dio al tema, surge un fallo en donde, de la Organización de las Naciones Unidas, en donde condena al país. Y me pareció increíble, condena al país, porque un señor mató a su hija luego de 30 denuncias de la madre. No oídas. Ahí está el tema. Bueno, ahí está el tema. Entonces está... Por eso cité el libro de Mariana Carvajal, porque ahí aparece eso. De pronto, ahora ya no, se están cuidando mucho, pero funcionaba algo, habrá hecho. Y mi marido me pegué, bueno, pero usted no le hizo la comida. ¿Entendés? O sea, esa mentalidad funciona más allá, más allá de las excelentes intenciones que me parece que tiene la sociedad en este momento. Bueno, pero ahí es esto, es una tarea que hay que hacer continuamente y no aflojar, digamos, y buscar y seguir pensando acciones. Cuando viene la productora general es porque el tiempo se terminó y sabe, y me pegas y me paso. Ella me pega a mí, quiero contarles esto. ¿Cuándo se puede ver lo que hacen? Y convocamos al 27... Ahí tenés la cámara, convoca todo. Jueves, 27 de noviembre, a las 17 horas, en las escalinatas de la Facultad de Derecho, que es la dirección de... Sí, es Figuero Alcorta, Figuero Alcorta y Pueyrredón, por ahí. Todo el mundo la conoce. Muchas, pero muchas gracias. Las felicito, de verdad. Y además me fascina esto que han traído, la verdad que excelente lo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Esto es otra trama, enseguida regresamos. Todavía nos quedan, algo nos queda. Enseguida volvemos. Gracias.